Bueno, siendo básicamente ya más de las cuatro, ¿te parece si arrancamos este último día, querida Naila? Hola, gracias Naila. ¿Sí me escuchan? Sí, bienvenido Francisco. Gracias Edson, gracias Naila. Les voy a compartir mi pantalla para que todos podamos ver. Listo, ya tienes los accesos. Y creo que ya estoy compartiendo, ¿se puede ver? Sí, perfecto. Sí, se ve tu pantalla. Perfecto, bueno, muy buenas tardes a todos. Primero que todo, gracias por conectarse a este último lanzamiento, a este último día, lanzamiento de la puerta EasyLine, muy importante para nosotros. A modo introductorio, mi nombre es Francis Curtado, soy jefe de Fidelización en Schneider Electric desde hace unos tres años y trabajo para la compañía desde hace seis. Soy ingeniero electrónico, apasionado por el mundo digital, pero hablando un poco más en detalle de lo que queremos, a lo que vinimos. Quiero hacerles la invitación principalmente a este portal de electricistas, como ya mencionó Edson, es un portal donde van a poder encontrar un programa de puntos, cursos en línea, webinars, noticias, entrenamientos, enlaces rápidos y directos a cualquier herramienta que tiene Schneider Electric a su disposición. En este momento yo les voy a mostrar cómo sería el portal y cómo pueden acceder a él. Es muy sencillo. Si están en la página de cp.com, pueden elegir el país, si no lo reconoce automáticamente, van a Perú, lo eligen en la sección de Latinoamérica. Y una vez se aseguren que estén en la dirección de Schneider Electric Perú, pueden ir a iniciar sesión y unirse como socio. Voy a hacer un poco de zoom acá, en la esquina superior derecha. Si hacen clic allí, van a ir a la página de inicio, de login, se descolocarían aquí sus datos y ya tienen registro. Si no, se registrarían acá. ¿Qué sucede cuando se loguean? Digamos, terminan el registro, van a encontrar una página de inicio muy parecida a esa. Bueno, ese sería como el proceso de registro. Lo que tienen que hacer es colocar su correo y seleccionar aquí electricista y cualquiera de esas clasificaciones, según se acople, se ajuste mejor a su modelo de negocio, su modelo de trabajo. En este caso tenemos tres clasificaciones, comprador, especificador e instalador. Una vez presionan ese botón de No soy un robot, le dan clic en Siguiente y ahí ya van a recibir un correo electrónico de confirmación en la bandeja, en su bandeja de inicio, de entrada. Hacen clic en el enlace que les aparece en el correo y finalmente serán llevados al portal nuevamente para terminar el registro y colocar la contraseña, el nombre y los demás datos personales. Esa sería la forma de acceder. Adicionalmente, pues, si quieren y están atentos, con ese código QR también lo pueden hacer. Van directamente a la página de registro y se pueden colocar sus datos inmediatamente sin tener que pasar por todo el proceso que les acabo de mostrar. Eso es una experiencia personalizada y además de esos recursos, pues, tienen muchos más, así que saquenle provecho y los invito a que los descubran por sí mismos. La segunda invitación que quiero hacerles es al grupo de electricistas que tenemos en Facebook. Lo consiguen como electricistas Schneider Electric o a través de este enlace o a través de este código QR. ¿Qué consiguen allí? Pues, realmente funciona como cualquier otro grupo en Facebook. está enfocado en compartir y recibir información, compartir conocimiento, compartir los logros o el trabajo. Realmente cualquier tipo de contenido es libre, siempre y cuando esté dentro del ámbito de la electricidad, esté relacionado al negocio. Noticias y eventos, por supuesto, como este que nosotros estuvimos avisando a través del portal, también los podrían encontrar allá. Van a encontrar todo ese tipo de noticias, no solamente relacionadas con eventos, sino también de cualquier otra noticia o evento relevante que pueda estar sucediendo en el mes. Tenemos concursos, trivias para que participen y puedan ganar también a través de estas plataformas. Entonces, sin más que añadir, la invitación está hecha para que se conecten, saquen provecho si no lo han hecho y puedan participar también en los retos que tenemos preparados para hoy. Muchas gracias. Gracias, Francisco. A continuación, voy a invitar a Ariel Lotorto, quien es el jefe de Producto Regional para Digital Energy. Nos va a hablar sobre EasyLogic, la medida esencial para su sistema eléctrico. Ariel, ¿nos escuchas? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Nayla. Gracias, Francisco. Gracias a todos. Gracias, Nayla. Gracias, Francisco. Gracias, Edson. Bueno, presentarme un poquito rápidamente. Ariel Lotorto, como mencionaba. Hola, soy jefe de Producto dentro de la Argentina. Soy jefe de Producto de la Argentina y a Pupo, que es Argentina-Taragüe, una energía y compensación de energía reactiva. Así que, bueno, es un placer estar en este lanzamiento y presentarles, por supuesto, la oferta de EasyLine. Espero que estén viendo pantalla. Así que vamos a partir un poquito con la información. Vamos a hacer una presentación realmente... Si te confirmo, Ariel, seré tu pantalla. Muchas gracias. Yo quizá voy a, por un tema de ancho de banda, a minimizar el video, pero, bueno, estoy también aquí en línea. Cualquier cosa, si se llega a cortar el video o algo, me informa. Bueno, básicamente, vamos a partir por la gama EasyLogic. Es una gama muy importante porque, básicamente, nuclea toda la oferta Easy de medidores de energía. Entonces, ¿qué más? Sin preámbulos vamos a partir con la oferta. Básicamente, la concepción de esta oferta partió de manera temprana en un diseño, una adecuación, un rediseño, con la premisa de la simplicidad. Así como muchos otros conceptos de la gama EasyLine, partimos con tres grandes pilares que son la simplicidad en el diseño, la robustez a nivel de equipamientos y la simplicidad, por supuesto, en lo que es el montaje conexionado y configuración de este tipo de equipos. Hay tres grandes, digamos, submodelos y, bueno, un poco como mencionamos, están diseñados para satisfacer las necesidades reales del instalador, del electricista, sin, básicamente, juntar o juntar en características que, obviamente, estén en características que, obviamente, estén. Bueno, todo el programa de EasyLogic fue, como mencionaba, exactamente, yo que se conozca un poquito el programa de EasyLogic fue en edificios comerciales, que son máquinas o fabricantes de máquinas, para ese tipo de aplicaciones donde, justamente, necesito consideraciones de medición, necesito tener un juego de variables bastante acotadas y con buena precisión, tener un juego de gama bien resumida que se llama EasyLiseño. Bueno, básicamente, habla de puntos esenciales. Básicamente, habla de complementar de manera perfecta las necesidades de medición eléctrica. El segundo punto es que está, que está típicamente remitazada por los tableros, hacer un formato A-Ninimón para, digamos, comprender todos esos, todas esas paramentas que estoy colocando en los tableros en un solo componente. Y, como, hacer una... Hola, Ariel. ¿Hay alguna? ¿Hay alguna? A presupuestos, sí. Sí, hay algunas personas que me están escribiendo, que se escucha por ratos entrecortado. No sé si podemos proceder para que puedas desactivar tu cámara y a las personas que también tienen prendida la cámara, también la pueden desactivar. Y luego, sin duda, cuando toque la ponencia, las activamos nuevamente. Pero en tu caso, Ariel, sí puedes desactivarlo sin problema. Ariel, ¿nos escuchas? Listo. Ariel, ¿nos escuchas? Hola, Ariel, ¿nos escuchas? Hola, Ariel, ahora sí te escuchamos. Ahí va, bueno. Evidentemente, algún problemita con la conexión surgió. Está justamente en el tercer punto, que es, básicamente, ser fácil de instalar y configurar. Uno de los puntos que toda la gama EasyLogic tiene es una simplicidad, realmente, a configurar relaciones de transformación, calados y formatos bastante simples, ¿no? En virtud de, generalmente, intervenir lo menos posible en un tablero o en un gabinete y, bueno, adaptar esta solución de medición. La performance que usted necesita. Muchas veces mencionamos esto porque hay algunos equipos que son de nuestra gama que quizá tienen un set de 200, 300 variables. Bueno, el concepto de esta gama EasyLogic, justamente, es estar acotado a las variables de medición que consideramos esenciales o básicas, que son tensiones, corrientes, frecuencia, potencia y energía, o como tal. Bien, en algunos casos incluyen variables de distorsión armónica, pero estamos hablando de variables consideradas como esenciales o básicas. ¿Para qué implementar esta gama? ¿En qué lo ayuda la gama EasyLogic o EasyLogic? En principio, dos grandes pilares. Es el ahorro energético, ¿sí? Como tal, o sea, ahorrar energía, concretamente. Producción de tarifa, reducción de factura eléctrica. Y, bueno, no sabemos si tenemos una subtención, una sobretención, o estamos en una frecuencia inadecuada, o estamos consumiendo demasiado, y, bueno, sin tener ningún tipo de monitoreo, realmente es complejo estar teniendo esa información. Así que la información, por supuesto, es parte del know-how, del conocimiento de la red eléctrica en sí. Yendo un poquito más justamente a la oferta, estamos presentándoles dos modelos, y los modelos principalmente, la serie 2000, es la gama, el corazón de la oferta EasyLogic. Aparece lo que es el modelo 2100, como tal, el modelo 2200. Los diferencia, básicamente, que, bueno, uno tiene el display LCD, el 2200, y el 2100 tiene un display de tipo 7 segmentos con LED. Bien. la energía, básicamente, la precisión, lo que se llama clase, es de 1%, es una buena, muy buena precisión, teniendo en cuenta un medidor de estas características, que quiere decir que se puede utilizar para, básicamente, contrastar facturación, o para tener una muy buena, un muy buen detalle del consumo energético que estoy teniendo en el sitio. Bien. Otros dos modelos, en realidad, hay dos subrangos, son los mediores de panel monofásicos, que se componen ya como instrumento un amperímetro, un voltímetro, o un frecuencímetro, la gama DM, 1100, 1200 y 1300 consecutivos, y estos tres modelos monofásicos, y sus hermanos, básicamente, la gama trifásica, que se compone por el DM3000, DM3200. Bien. Básicamente, en este caso, no hablamos de clase, porque la clase se da sobre la variable de potencia activa, y en este caso, no miden potencia, sino que hablamos de precisión. De todas formas, es una muy buena precisión que habla de 0,5% fondo de escala sobre tensión y corriente, y 0,2% sobre frecuencia. O sea, una muy, muy buena precisión dentro de el conjunto el conjunto de medición. ¿Se escucha bien por las dudas por ahí? Para consultarles. Sí, sí, sí se escucha. Bien, muchas gracias, Naila. Una inversión costo efectiva mencionamos, justamente porque medir energía es una inversión que tiene un retorno, o sea, un respago muy ágil, ¿sí? porque con esta medición y con cualquier medición de energía de la oferta de Schneider voy a poder detectar justamente y comenzar a ahorrar, ¿sí? Detectar cualquier tipo de fuga, cualquier tipo de mal uso de la energía y por supuesto comenzar a establecer estrategias para ahorrar energía. Acá un poquito aparece este concepto, ¿no? De toda la gama Easy. Pague por lo que necesite o solo por lo que necesite y obtenga una calidad excepcional. Vamos a hablar de calidad justamente la gama completa Easy Logic tiene estándares de calidad normativos de bueno de de medidores o equipamiento de muy alta gama sin embargo está traída digamos trasladada a esta gama Easy Logic que es entry range o entrada de gama como le decimos un poco desde el marketing. Otro punto importante que vinculamos es simplificar las referencias comerciales reducir la cantidad de referencias comerciales para plantear un stock un stock real más configurable más reducido más acotado y más eficiente desde ya para para bueno para el distribuidor por supuesto y también para las aplicaciones de de almacenaje de este tipo de productos. Bien la instalación es bastante simplificada está laberizado todos los todos los equipos pueden observar que los escalados son estándares de 96x96 en todos los casos si hay opciones en la gama PM2000 que cuentan con módulos digamos de expansión de entradas y salidas también están directamente montados sobre sobre el propio equipo es un formato realmente estandarizado que les permite quizá quitar un voltímetro un amperímetro analógico y directamente montar este tipo de equipo de manera directa ahí hablamos un poquitito del cableado simplificado ahorro de espacio en panel y reducción de costos por supuesto de instalación ya que voy a tener un un equipamiento condensado y simplificado desde el punto de vista de instalación la calidad demandada un poco hablamos aquí que Schneider básicamente es líder global en todo lo que tenga que ver con Energy Management que es Energy Management justamente medir energía en los distintos segmentos hay un portafolio que seguramente conocen que es muy amplio partimos de décadas de experiencia desde básicamente 1989 88 89 con uno de los primeros medidores de tipo electrónico continuando en el tiempo hasta llegar a lo que hoy representa una oferta realmente muy muy amplia de medición de energía vamos a partir ahora sí con la segundo segundo módulo de oferta que es la parte de condensadores o capacitores alguna pregunta hasta aquí antes de entrar seguramente haya un espacio de preguntas a posterior así que le vamos a dar espacio voy ahora a seguir con la oferta EasyCamp bien bien la oferta EasyCamp ya compone toda la paramenta todos los componentes necesarios para construir una solución de compensación completa es decir desde lo que puede relacionarse con un capacitor contactor relevo alimétrico y todos los componentes realmente vinculados a la compensación ¿se escucha ahí? ¿perdó? ¿Hola? Sí Ariel te escuchamos Igual en las personas comentarles a todos los asistentes que pueden escribir todas sus dudas y consultas a través de chat tienen que colocar la opción todos los panelistas o all panelist y colocar su duda consulta nosotros estamos atendiendo de hecho en este momento hay especialistas que están atentos a lo que ustedes puedan estar escribiendo para poder atender sus consultas adicional los animamos a que puedan participar en el reto yo en este momento estoy copiando la información en el chat con los links para que puedan por favor participar en el reto y ser uno de los ganadores Ariel nos escuchas bien si perfecto perfecto ahí volví creo que tenía una mala señal bueno les mencionamos que gracias Naila por favor les mencionaba que la oferta se parte digamos en dos se divide en dos una oferta que se llama bar plus que está orientada un poco a alta performance y una flexibilidad bien la podemos estudiar en un apartado y un poco la oferta que traemos aquí es la que se llama easy can que está más relacionada con una solución un poco más compacta simplificada o por supuesto a una solución easy o eficiente orientada a un segmento medio bien para explicar un poquito más la parte bar plus can está orientada a alta performance generalmente aplicaciones industriales o más exigentes y la oferta easy can como tal se orientaba un poquito más a soluciones para la construcción comercio y demás bien alguna pregunta está aquí algo que nos entienda estamos viendo en este momento en el chat pero todavía no nos han mandado ninguna consulta igual una vez finalices Ariel puedes revisar el chat y atender si en caso hay alguna duda ¿no? vale perfecto bien como tal la gama tiene entero cumplimiento con lo que es IS6831 que es el estándar de compensación son equipos clase D con digamos hasta 55 grados centígrados e incluyen digamos comportamientos de equipamientos de alta gama que son los sensores internos por desconexión que se llama SPDT para sobrepresión ahora vamos a explicar un poquito más como hace también resistencias internas de descarga que típicamente se aplican en estos equipos de compensación quiere decir un poquito que la gama ISICAN es una gama easy una gama más simplificada pero aún así incluye todas las características de seguridad y funcionales de un equipo o un equipamiento orientado para aplicaciones exigentes aquí se ve un poquitito una una patente de Schneider donde se puede visualizar una cámara termográfica del sensor básicamente de desconexión y aparte la resistencia de descarga que está entre los dos terminales en realidad entre los tres terminales pero bueno se ve aquí el aro entre los dos terminales para la desconexión de justamente este 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 dispositivo como mencionaba se premia siempre la seguridad en este tipo de equipamiento así que no hay ningún tipo de omisión o no consideración al igual que en los capacitores de alta gama de de Schneider eléctrico un poquitito la solución no solamente como les mencionamos para un banco de compensación no solo aplica a lo que respecta a la botella o al cilindro de compensación sino que también a los relés barimétricos de gama RT6 RT8 seguramente ya los conocen son equipos que se comercializan dentro de de la gama Easy también en algunas aplicaciones las inductancias de sintonía se llama Barplus DR y todas las ofertas que seguro nuestros colegas les fueron presentando de EasyPack y de Tesis a nivel de contactores es un rango completo que cubre la solución de bancos de compensación Easy bien por punto lo que diferencia esta oferta básicamente es un poco la flexibilidad de parametrización el monitoreo básicamente de cada paso de compensación lo que es la configuración y comunicación permeable dentro del equipamiento y la posibilidad justamente de este este protocolo de comunicación o este puerto de comunicación conectarlo con una escada o un sistema de gestión de energía y realmente tomar mucho más provecho de las variables y de la potencia de la potencia bueno creo que han habido algunos problemas de conexión con 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 Ariel siendo así seguramente todas las dudas que estoy viendo en el chat las va a tener por escrito en breve voy a voy a bueno a invitar a José Luis Rodríguez no sé si José Luis nos escucha si puedes activar tu audio o Ariel Ariel perdón nos estás escuchando gracias José Ariel tú nos escuchas si los escucho perfecto nosotros te perdimos por un momento ah ok bueno si quieren vamos ya a las preguntas porque todavía terminado así que si queda alguna pregunta vamos y si no pasamos a José Luis como deseen listo en realidad si hay algunas preguntas he visto unas 3-4 preguntas en el chat así que si gustas puedes ir respondiendo por chat y en este momento voy a invitar a José Luis muchas gracias Ariel por tu presentación por favor José Luis me confirmas por favor si ya tienes el control ya te confirmo buenas tardes a todos ¿qué tal? pueden ver mi imagen listo si ya te vemos para los asistentes José Luis Rodríguez es ingeniero integrador de sistemas para clúster andino y nos va a hablar el día de hoy sobre la continuidad de negocio es fácil con las ECUPS trifásicas entonces en este momento te confirmo ya estoy viendo tu pantalla perfecto Mayla muchas gracias muchas gracias bueno un gusto para todo para mí estar acá con ustedes para nosotros como compañía es muy importante poder compartir las nuevas soluciones que podemos ofrecerles y en este caso vamos a hablar un poco sobre las soluciones que tenemos en relación a las UPS trifásicas teniendo entendido que para este portafolio contamos con una gran cantidad de equipos y dispositivos que nos pueden ayudar para solventar las necesidades de nuestros clientes en diferentes segmentos diferentes mercados entonces la agenda básicamente va a ser de la siguiente forma vamos a hablar inicialmente sobre qué es ECUPS trifásica cuál es el concepto por el que se llama ECUPS porque es fácil la ECUPS y vamos a hablar específicamente de tres gamas que tenemos que abarcan un portafolio desde los 10 kilovatios hasta los 600 kilovatios en configuración simple o sencilla entonces vamos a proceder para la presentación pues vamos a estar en conjunto con Manuel Bazán es el líder como tal comercial para lo que es comercial a la industria de la zona Perú Bolivia y Ecuador y él va a estar como backup en el chat resolviendo las preguntas que puedan tener durante la presentación entonces muchas gracias Manuel también por tu apoyo y están por tu apoyo y a ustedes por favor no duden en consultarnos Manuel nos puede respaldar sin ningún inconveniente entonces qué es qué es ECUPS básicamente es un equipo pensado para poder seleccionarse para poder comprarse entregarse y hacer una implementación o una puesta en servicio muy fácil si es una UPS que está diseñada para tener una alta confiabilidad y que básicamente nos permite tener la tranquilidad de que en diferentes condiciones que presente nuestra carga o nuestra red podríamos mantener nuestra continuidad del negocio estable sin ningún tipo de percance entonces es una UPS bastante confiable adicional con esta gama y si como lo han visto en estos tres días nosotros estamos buscando estar más cerca con esa relación costo-beneficio que nosotros queremos entablar entonces muchas veces nuestros clientes o las necesidades de nuestros clientes se ajustan a que no necesitan ciertos requerimientos de por ejemplo en un tipo de caso de UPS por ejemplo para usar baterías de litio o tener una modularidad sobre los equipos de funcionamiento sino que necesitan un equipo básico que cumpla con la función principal que es respaldar que es dar una continuidad al negocio entonces pensando en esto Schneider Electric ha diseñado este tipo de equipos un equipo con una composición básica específica orientada a suplir al principal objetivo de este tipo de UPS adicionalmente pues les comento estas UPS tienen una huella bastante compacta esto significa que en el sitio de instalación no vamos a requerir un espacio muy grande para la instalación y su forma de instalar permite que podamos reducir también el espacio general de donde va a estar ubicada entonces tenemos dos formas de obtener esa simplificación del uso del espacio una por el por el tamaño de la UPS físicamente y lo segundo por la forma en que se hace la conexión entonces lo vamos a ver más un poco más adelante del detalle hablamos también de que estas UPS para su para su operación presenta alta eficiencia damos de eficiencia superiores al 93 94% en el en el más bajo caso entonces permitimos al cliente optimizar el uso de de energía y con esto reducir el pago de servicios públicos relacionados a este detalle la parte de compatibilidad es bastante interesante podemos manejar arquitecturas en paralelo podemos manejar arquitecturas en redundancia tanto el capacitivo podemos manejar buses duales doble alimentación o alimentación sentencia entonces nos abre muchas opciones para la configuración y adecuarnos a las acometidas que tenga nuestro cliente o que requiera nuestro cliente nuestros equipos internamente básicamente y sin pies está en un recubrimiento en sus tarjetas de control potencia que nos permite trabajar en condiciones por ejemplo salinas o en condiciones agresivas en un entorno ambiental hablando que nos garantiza un ciclo de vida alto para este tipo de equipamientos entonces es muy interesante este aspecto y básicamente la forma como está diseñada nos da la facilidad de hacer un mantenimiento sencillo sobre todo lo que corresponde a su arquitectura física entonces vamos a iniciar ahora a hablar un poco de la ECUPS de BSS entonces como características principales les voy a iniciar hablando acerca de que ECUPS tiene dos opciones una opción que es ECUPS entrada trifásica salida monofásica disponible en potencias de 10, 15, 20 y 30 KVA y tenemos ECUPS entrada trifásica y salida trifásica cuatro hilos para tres fases neutro y tierra y tiene la disponibilidad también de salir hasta 40 KVA ¿cuáles son las principales características de esta ECUPS? bueno las tenemos en la parte izquierda hablamos de una eficiencia optimizada en el modo normal de operación que es doble conversión tenemos una eficiencia de hasta el 96% en el modo eco que es muy común que vengan de este tipo de UPS hablamos de una eficiencia de hasta el 99% entonces es una eficiencia muy alta para este tipo de productos comparado con otras marcas del mercado en estas UPS ya tenemos un factor de potencia unitaria este factor de potencia unitaria es bastante importante porque nos abre la oportunidad de eliminar ese sobredimensionamiento que se tiene cuando no es así entonces por ejemplo si nosotros tenemos un requerimiento de una carga de 15 KW si tenemos una UPS de 15 KW con un factor de potencia 0.8 entonces tendríamos 12 KW disponibles tendríamos que pensar en una UPS más grande quizás en una 20 KW y pues eso nos genera costos adicionales con este factor de potencia unitaria básicamente estamos estableciendo ese tipo de condiciones entonces que si se necesitan 12, 13 KW con la UPS pues logramos garantizar esa potencia real esa potencia efectiva adicionalmente para cuando nuestros clientes tienen configuraciones redundantes para garantizar cierta estabilidad adicional al sistema podemos utilizar un gabinete de baterías común entonces esto reduce también el impacto para nuestros clientes para ustedes como clientes también en el sentido de que ya no se tiene que pensar en dos gabinetes completos uno para cada UPS para cada configuración sino que con uno solo podemos suplir ese requerimiento entonces es bastante interesante podemos colocar hasta 4 unidades en paralelo en estos equipos SISI 3S que son de 40 entonces estamos hablando de llegar hasta 160 KW de ser necesario en capacidad sin ningún inconveniente como les indica básicamente la UPS es bastante robusta contra el entorno contra el ambiente hostil en el sentido de que primero pues tiene un recubrimiento sobre las tarjetas de control sobre las tarjetas en general entonces ese recubrimiento pues la hace un poco más asistente a ciertas condiciones de abrasión de corrosión que puedan haber en la humedad o en el aire si de pronto algo un entorno salino como una planta de tratamiento de aguas residuales o cerca a sitios donde se tenga la parte costera y se pueda llegar a tener cierto tipo de humedad también tenemos un filtro de polvo reemplazable que es incorporado la parte frontal que lo vemos acá lo vemos acá este filtro es completamente reemplazable y nos ayuda a mitigar la polución que entra a nuestro equipo internamente la parte potencia este equipo también tiene una característica bastante interesante y es la capacidad de sobrecarga que nos facilita a que se refiere esa capacidad de sobrecarga usualmente hay algunos equipos que para eliminar la inencia por ejemplo si hablamos de motores que se tiene para elevar una carga o para trasladarla o para generar una fuerza un esfuerzo se requiere una corriente de pico superior a la nominal y pues esto nos hace tener que estimar en muchas ocasiones una UPS de mayor capacidad para poder suplir ese pico de corriente con esta capacidad de sobrecarga que nosotros estamos manejando acá hablamos de 150% de sobrecarga por un minuto entonces usualmente esas corrientes pico no pasan los 30 segundos o sea en el peor de los casos hablamos usualmente que son corrientes pico máximas de 5 segundos 6 segundos entonces por 60 segundos garantizamos que vamos a tener el doble 50% más de capacidad de corriente entonces es bastante interesante para este tipo de desempeño sin que la UPS pase a bypass entonces vamos a tener el respaldo de nuestras baterías garantizando lo que nos interesa a todos una continuidad del negocio con el ánimo de poder ser flexibles con el requerimiento que se tenga con la necesidad que se tenga pues el UPS tiene diferentes tipos de accesorios accesorios para conexión de baterías locales cuando el cliente desea tener una configuración local o que el cliente ya cuenta con un proveedor de baterías entonces ellos dicen no yo pongo las baterías usted parte por favor pásenme la parte de potencia lo podemos hacer y tenemos ya accesorios específicos para hacer la conexión de esos bancos de baterías locales de esta forma pues abrimos las posibilidades tenemos como opción e integrada en bebida la comunicación mod bucería tanto RS-485 como RS-1232 facilitando una conexión nativa con el equipo también tenemos contactos secos cuadro de contactos de entrada y salida bastante habilitados para diferentes opciones de comunicación o de supervisión por otros sistemas la tarjeta para comunicación SNP modus TCP es opcional se agrega como un accesorio al equipo teniendo presente lo que les comento que viene con modus serial por defecto y para los equipos que tienen la opción de tener baterías internas básicamente tenemos la oportunidad de tener dos tipos de baterías modulares básicamente un tipo de batería modular que son BRLA de ciclo de vía estándar de 4 a 5 años y tenemos una que podríamos hablar de 8 a 12 años y alto desempeño entonces estos modelos ISUPS trifásicos 3 a 3 trifásica y salida trifásica tienen las dos opciones tienen la opción de tener baterías incluidas o lo que se llama todo incluido al lenguaje o tenemos la opción de tener con solamente la parte de potencia y con los cargadores entonces es un equipo bastante interesante las consultas que tengan sobre ISUPS 3S las pueden colocar en el chat y pues también al final adicional a lo que nos haya ayudado Manuel las podemos contestar la siguiente pues es básicamente en que está pensado con ISUPS 3S una instalación transparente fácil de expansión en el tiempo de respaldo se paga a medida que se crece entonces tenemos una configuración con string de baterías cadenas de baterías que nos permiten ir creciendo en la medida en que se requiere es una configuración del sistema muy fácil un servicio muy fácil de instalar lo que corresponde a ISUPS 3S no requiere una instalación de fábrica de un personal certificado de fábrica sino que lo podemos hacer con un personal certificado en la parte eléctrica digamos de cada uno de los países se valida esta parte entonces la persona de mantenimiento eléctrico de la compañía podría realizar la instalación de estos equipos entonces ayudamos a mitigar el costo que se genera con este tipo de dispositivos con la instalación y con lo que refiere a la parte de puesta en servicio adicional este equipo nos facilita la opción de la conexión ya no estamos hablando de NICI 3S de una conexión sobre barraje sino una conexión sobre borna entonces es mucho más fácil y tenemos una función de prueba fácil que no se elimina el alquiler o la compra de bancos de carga para hacer la prueba del equipo entonces es un equipo bastante interesante para que lo tengamos presente recordemos de 10 a 40 kilovatios ahora estamos con Easy 3M Easy 3M inicia su portafolio a partir de los 60 kVA o 60 kW también tiene factor de potencia unitaria las opciones de 60 y 80 kW tiene la opción de tener el módulo de baterías integrado y tenemos opción de Easy 3M para baterías externas desde 60 hasta 200 kVA entonces es bastante interesante y los strings o las cadenas de baterías que se tienen que armar pueden ser desde 32 hasta 50 entonces tenemos un bus que se puede ajustar fácilmente a lo que se encuentre en el requerimiento esta UPS como característica adicional de lo que hemos hablado de Easy 3S que pues básicamente el diseño es estándar en la parte de todos ustedes en la parte del factor de potencia hablamos de que ya se puede colocar en paralelo hasta 6 unidades y que tiene un diseño modular tolerante a fallas a qué me refiero con esto el equipo por ejemplo de 60 viene con un módulo de potencia que puede ser ayuda a reducir el tiempo de mantenimiento colocando la UPS en bypass la UPS de 80 en su caso maneja dos módulos de 40 KVA y como ejemplo pues también tenemos la de 100 KVA que maneja dos módulos de 50 entonces si por ejemplo la UPS de 100 KVA tuviese una carga en algún momento de 45 KVA por algún factor y un módulo de potencia fallara la UPS sigue trabajando en doble conversión porque pues tiene un módulo tolerante a fallas entonces nos permite hacer ese tipo de manejo nos da mayor robustez entonces de igual forma las UPS de 120 160 y 200 manejan el mismo esquema de modularidad que nos abren las puertas para poder ver este concepto de tolerancia a fallas por favor recuerden pueden hacer las consultas sin ningún inconveniente entonces les cuento la UPS de 120 KVA tiene dos módulos de 60 la de 160 tiene tres módulos de 54 kilovatios y la de 200 trae cuatro módulos de 50 entonces es un equipo también modular es un esquema modular diferente a lo que se conoce con simetra es un diseño modular enfocado a ser tolerante a fallas ¿qué resaltamos de IC3M? básicamente que es una UPS con un amplio portafolio desde 60 kilovatios hasta 200 kilovatios ¿sí? básicamente este equipo nos da la reducción necesaria para aplicaciones mucho más grandes ya no estamos hablando ya de hasta 40 sino hasta 200 y con esto la tolerancia a fallas se hace bastante importante entonces hablamos de un equipo robusto hablamos de un equipo que nos garantiza una estabilidad y que es un equipo que por su por su composición modular reduce los tiempos de mantenimiento ¿sí? entonces es muy muy interesante el espacio que utiliza para la instalación y para como tal la parte física pues también es muy compacto como lo digamos acá entonces esto nos ayuda a colocar más equipos activos o disponer mejor del espacio que tenemos en nuestros diferentes sitios que se hacían en centros de control eléctrico o en data center o en centros de cómputo donde se requiera instalar el dispositivo por último tenemos también las ECUPS 3L este es un equipo ya un poco más grande hablamos que en este instante estamos iniciando con potencias de 500 y 600 kVA es un equipo para ser instalado con bancos de baterías externas ¿sí? que se ofrece pues en diferentes capacidades de autonomía los equipos ECUPS 3L y 3M tienen también la opción de entregarse de fábrica gabinetes de baterías estándar y estos gabinetes de la ECUPS 3M son compatibles con los gabinetes de baterías de 3L entonces garantizamos que si estamos haciendo un crecimiento de carga por ejemplo podamos tener esa disponibilidad ¿sí? de no tener que aumentar los costos por el reemplazo completo de mi capacidad eficiencia también hasta un 95.5% también un factor de potencia unitario también es un diseño modular tolerante a fallas según lo vemos hablamos de 9 módulos de 50 o 11 módulos de 50 aproximadamente son 54 kilovatios y la flexibilidad para lo que corresponde a los buses a los buses de corriente continua pues es bastante interesante hablamos desde 36 hasta 50 bloques de 12 voltios ¿sí? por cada bloque entonces es muy interesante lo que nosotros estamos manejando aquí con 3L bueno IC3L nos permite poder tener pues alta confiabilidad mayor protección estamos hablando de que con IC3L llegamos a otros ambientes ya no están diferentes a simples aplicaciones que puedan llegar a tener hasta 200 kVA de consumo si le quedamos en factos de acción enfocados en los que el consumo es mucho mayor se tiene una mayor carga y pues estamos atacando este tipo de necesidades de nuestros clientes ¿sí? también es un diseño compacto la conexión del cableado es por arriba también es un diseño modular y la forma de instalación pues es bastante sencilla ¿sí? nosotros podemos colocarla en paralelo fácilmente ya viene preparada para esto no tenemos que hacer una actualización de firmware o algo adicional para poder colocarla en paralelo entonces es muy sencilla eso nos implica que no tengamos que pasar a bypass completo el sistema entonces es bastante bastante interesante con esto pues hemos hablado de en una forma muy general de nuestros equipos ECUPS trifásicos entonces ¿dónde podemos usarlos? ¿en qué aplicaciones es interesante poderlas usar? pues acá está hablamos de que ECUPS 3S 3M o 3L se puede usar en muchas aplicaciones o sea estamos disponibles para trabajar en diferentes mercados tal como lo de infraestructura y transporte correspondería a hospitales aeropuertos la gestión para ventilación por ejemplo en túneles en semaforización ¿sí? infraestructura de seguridad circuitos cerrados de televisión circuitos cerrados control de acceso edificios comerciales todo lo que corresponde a centros comerciales por ejemplo data center y salas de datos entonces existen para lo que corresponde a data center existen diferentes opciones micro data center o edge computing que nosotros llamamos dentro de la compañía que pueden tener un solo rat y que adicional pues pueden tener su ps respaldando todo el sistema hasta grandes data centers como pueden ser data centers regionales o pueden ser data centers para la nube que nos implican una mayor capacidad de carga entonces para cada tipo o tamaño de data center podríamos empezar a utilizar o 3S o 3M o pues ya para una aplicación más grande entraríamos con 3L la parte de maquinarias de automatización de procesos pues es bastante útil hemos tenido la experiencia de poder utilizar nuestros equipos y si de una forma interesante en equipos elevadores de carga en la parte de empaque inyección si sin ningún inconveniente y tolerando el desbalance de carga que se puede llegar a tener durante ciertos momentos de la aplicación sin ningún inconveniente entonces es muy robusto este tipo de sistemas que estamos presentándoles obviamente pues para toda la parte de soporte de nuestros equipos de control en nuestras diferentes fábricas o plantas industriales pues estamos completamente disponibles para soportar lo que son PLC sistemas SCADA RTUs bueno tenemos que un amplio portafolio en la parte de telecomunicaciones y redes entonces hablamos de todo el respaldo que se le brinda a los equipos que están manteniendo en continuidad una torre de operación y todo lo relacionado que ella puede tener switches routers terminales recibidores de señal de voz de datos entonces es bastante bastante importante con IC3L se abre un poco más el espectro y pues ya hablamos de aplicaciones de colocation ¿sí? en donde se tienen gran cantidad de carga hablamos de cargas desde 300 hasta 1000 quizás un poco más de kilovatios y pues este tipo de operaciones ya es precisa para este tipo de aplicaciones grandes de igual forma para la parte de banca aunque podría pensarse que la banca tiene un data center centralizado tenemos que tener presente que la banca presenta sucursales y cada sucursal tendrá un consumo menor de energía entonces podemos ir perfectamente con una 3M o con una 3S sin ningún tipo de inconveniente adicional a esto pues básicamente nuestras ECUPS vienen habilitadas ya para hacer parte de lo que se llama nuestras soluciones de EcoStruxure si EcoStruxure básicamente es un una plataforma seguramente han escuchado hablar de ella en varias ocasiones que está enfocada para presentar a nuestros clientes a ustedes una solución completa no solamente una caja que pueda representar la continuidad del negocio como es una OPS trifásica sino una solución en la que yo pongo un equipo a respaldar mi sistema y adicionalmente tengo el control y sé qué es lo que está pasando con ella en todo momento para poder mantener esa continuidad del negocio que tanto me interesa y que es tan importante para mi negocio entonces con soluciones como IT Expert en las que nosotros brindamos un monitoreo basado en la nube y que desde mi aplicación celular yo puedo saber cómo está funcionando mi OPS saber si tengo una alarma saber si pasó bypass cuánto tiempo de autonomía le queda ante una falla de energía pues hace parte de construir una solución de convertir un equipo en algo que me va a permitir saber qué está pasando y anticiparme ante cualquier inconveniente por ejemplo si yo salí de la oficina si salí de mi planta en lugar de trabajo y voy camino hacia otro sitio y algo ocurre podría que me entere hasta que llegue a revisar un correo o si alguien me llama si está alguien pendiente pero ya con este tipo de aplicaciones me va a llegar un mensaje similar al que llega por WhatsApp me va a decir ok tu PS trifásica y si tiene este inconveniente un fallo de energía entró en baterías y te queda 30 minutos de autonomía te quedan 15 o ya es pensar en devolverte y verificar qué equipos apagas para mantener un poco más de autonomía para los equipos principales o tomar algún tipo de decisión entonces estamos convirtiendo no solamente un equipo de continuidad de negocio sino dando una continuidad de negocio a partir de un sistema entonces ese sistema básicamente se llama IT Expert y este IT Expert que es ese monitoreo desde el celular en cualquier lugar en cualquier momento pues en este instante ofrecemos una prueba gratuita para los equipos que ustedes puedan llegar a tener y para que por favor lo conozca acá pues está el vínculo y recordar que desde Schneider Electric pensamos en soluciones para facilitar la vida de ustedes nuestros clientes por favor no sé si tenemos algún tipo de consulta Sí José he visto que han habido algunas consultas y que de hecho Manuel ha estado respondiendo por chat Manuel no sé si quieras comentar algunas de las preguntas Hola Naila buenas tardes con todos sí gracias sí estuve contestando un par estaba contestando la tercera ya en todo caso nos ayuda la primera era del señor José Zapata estaba consultando si se necesitaba algún software especial para la configuración de los UPS bueno ya se confirmó que para la línea Easy 3S no se necesita ningún software en la puesta en marcha inicial la puede realizar el mismo canal o directamente el siguiente final no hay ningún inconveniente sin hacer la programación y para la línea 3M 3L ya se hace en la puesta en marcha inicial la configuración del UPS ¿no es cierto? pero este servicio de puesta en marcha viene incluido con el equipo viene incluido con el UPS entonces no hay un valor adicional que se deba agregar ahí luego una segunda pregunta era si los UPS incluyen transformador de aislamiento esta familia Easy 3S no lo incluye y que en verdad actualmente los modelos de UPS con transformador de aislamiento cada vez se utilizan menos básicamente por un tema de mantener siempre la línea neutro disponible ¿no? entonces cuando los UPS tienen el transformador interno por alguna razón ese UPS debe salir del circuito la línea neutro se va junto con el transformador entonces actualmente los transformadores se colocan separado del UPS para que la línea neutro en cualquier esquema en el cual inclusive el UPS debe ser retirado por alguna razón se mantenga se mantenga la línea neutra ¿no? y hay un par de preguntas más que justo estaba respondiéndonos una es del señor Marcos Pacheco la pregunta anterior era del señor Runar Noah indica José a ver si también nos ayudas ahí dice ¿es mejor un UPS de media tensión o baja tensión para potencias de 500 KVA? y la siguiente pregunta el señor Runar Noah también dice si los UPS tienen alguna restricción con cargas en radiofrecuencia ejemplos antenas o transmisor de televisión bueno en relación a las UPS de media o baja tensión digamos que acá lo que más nos importa es pensar en cómo van a ser las acometidas de alimentación para el equipo hablamos que entre más bajo sea el nivel de tensión acometida y si la UPS es grande hablamos de 300-400 KVA la acometida requerirá un calibre de cable mucho más grueso más grande y esto va a hacer que se dificulte mucho la instalación entonces usualmente lo que se recomienda y lo que se trabaja a nivel internacional es que para UPS es de 300 en adelante o desde si te digo desde 100 KVA en adelante se utilice ya un nivel de tensión mayor por ejemplo acá en Colombia serían 480 voltios de manera que pueda facilitarnos la acometida entonces responder a la pregunta pues dependiendo de la aplicación y la forma en como se llegue con la acometida pues es lo que tenemos que tener presente la segunda pregunta ¿cuál es? Manu por favor era si los UPS tienen alguna restricción para operar con cargas en radiofrecuencia por ejemplo antenas o transmisores de televisión ¿no? Nosotros que hayamos determinado no no existe una tabla específica que genere una restricción lo que sí podemos hacer es cuando se tenga un tipo de requerimiento de ese tipo es validar bajo qué frecuencia se va a tener influencia y validar específicamente este detalle nosotros con Manuel podemos apoyarlos perfecto José muchas gracias mando también a ti igual si hay alguna otra duda con respecto a esta presentación pueden escribirla a través del chat y seguramente Manuel y José van a atenderla en este momento voy a invitar a Roberto Chávez quien es gerente de desarrollo de negocios transaccionales de Sudamérica Roberto nos escucha hola Roberto nos escucha y claro ¿qué tal qué tal Roberto bueno Roberto nos va a hablar sobre ECUPS una solución fácil para condiciones de potencia inestables Roberto te cedo la palabra la audiencia es tuya listo listo perfecto me confirma si se me escucha bien no hay ningún problema estamos bien con el audio sí escuchamos solo no vemos tu presentación aún listo en este momento voy a proyectar mi pantalla no sé si ahí se aprecia la presentación está bien ahí sí perfecto listo bueno nuevamente estimados partners un cordial saludo de parte mía para los que no me conocen Andita ya me presentó mi nombre es Roberto Chávez soy BDM para la para la región de Sudamérica en todo lo que es la oferta transaccional y de RACS de Secure Power de Schneider Electric y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes nuestro portafolio ECUPS monofásico vamos a ver también un poquito de lo que es las ECRAC PDUs y algunas novedades que tenemos dentro del del portafolio ¿sí? entonces vamos rápidamente con la agenda vamos a ver lo que es la ECUPSBB todas estas monofásicas la ECUPS SMB la ECUPS SRB y la ECRAC PDU y finalmente vamos a pasar a revisar algunas promociones y lo que son comunidades y recursos digitales que que tenemos para ofrecerles y promocionar nuestros productos en esta oportunidad también me va a acompañar el señor Manuel Alejandro Bazán Coquis que es responsable de cuentas comerciales e industriales para PEBO y Ecuador ¿correcto? en lo que es el soporte de dudas consultas u observaciones que ustedes puedan puedan tener buenas tardes ¿qué tal Manuel? ¿cómo estás? un gusto como siempre entonces vamos a comenzar un poquito dialogando sobre la ECUPSBB de otra manera un gusto con todo ok ok vamos a iniciar la presentación conversando sobre la ECUPSBB ¿sí? la imagen de la UPS la tenemos al costado al costado derecho en la parte en la parte inferior ¿correcto? esta UPS está destinada o dirigida básicamente a aquellos ambientes o aquellos sectores como es el hogar la oficina en casa o la home office o la pequeña oficina y la pequeña empresa ¿no? ¿qué tipo de cargas van a ser abastecidas o alimentadas por esta por esta UPS? pues en el caso del hogar por ejemplo un Smart TV una consola de juegos lo que podría ser ahora que está tan demandada la educación virtual o las call meetings empresariales en el hogar dada la coyuntura es importante que nuestros equipos de comunicación como un router o un modem se encuentren convenientemente respaldados y con la autonomía necesaria en caso de que ocurra una falla eléctrica o un apagón ¿no? entonces la UPS gracias a sus baterías internas a su batería interna en este caso nos brinda ese nivel de protección la decisión de compra sobre estos productos en el hogar lógicamente los jefes o jefas del hogar los responsables de la protección eléctrica de los equipos electrónicos que compran se va a encargar pues de de elegir este tipo de producto para su residencia o para su casa y es una es una oferta también competitiva a nivel de de precios sabemos que el mercado es muy exigente nos pide un producto de alta calidad de alta gama pero también nos pide un precio accesible al al mercado más adelante vamos a ver qué tenemos para ustedes en este tipo de en esta gama de productos los números de partes son básicamente cuatro cuatro potencias la vv500 vv650 vv800 y vv1000 en potencias de 500 650 800 y 1000 volampers respectivamente todos los equipos tienen las mismas dimensiones son similares al digamos al gráfico que se aprecia al costado derecho todos tienen igualmente cuatro tomas de salida universal ¿correcto? ¿a qué quiero decir con universal? que le puedo comentar por ejemplo una carga que tiene un enchufe plano un enchufe circular sin ningún inconveniente vienen con punto a tierra también las tomas algunas características importantes de estos de estos equipos cuenta con un diseño flexible para dispositivos de consumo variable ¿correcto? ya habíamos enumerado los equipos o cargas que van a ser alimentadas por la UPS ¿sí? y por otro lado las va a dotar a estas cargas de un alto nivel de autonomía ¿correcto? la autonomía viene dada por la batería interna que tiene el equipo y por ejemplo en el caso de una desktop más un monitor externo de 20 pulgadas 20-24 pulgadas estamos hablando de una autonomía cuando hay un corte de energía de entre 40-65 minutos ¿no? si necesitáramos por ejemplo alimentar un equipo como un router o un módem de comunicación en el hogar estamos hablando de autonomías incluso de hasta más de dos horas ¿no? es lo que nos brinda estas UPS ¿correcto? en relación a la competencia nuestra autonomía es entre un 30-35% mayor siendo o empleando incluso las mismas baterías internas solamente que nuestra UPS le da un tratamiento más fino una carga más adecuada al equipo o a la batería ¿no? cuenta con la función de regulación de voltaje automático ¿sí? efectivamente nuestra UPS es capaz de regular la tensión a la salida si tenemos una desviación de la tensión a la entrada entre 170 o 180 voltios podemos tener 230 voltios a la salida regulados ¿no? independientemente del uso de la batería si nos alejamos de estos umbrales si entra a trabajar la batería a fin de brindarnos un soporte de energía estabilizado en 230 a la salida ¿no? cuenta con protección contra transportorios de voltaje también una de las características más importantes del equipo estructuralmente es que cuenta con tomas de montaje en pared yo a la UPS no solamente la puedo colocar sobre mi escritorio o sobre piso ¿no? cuando estoy haciendo mis trabajos sino que la puedo anclar en la pared o dentro de un gabinete o armario de cableado por ejemplo ¿no? o un closet como yo lo quiera de esta manera me permite optimizar el espacio que tengo disponible para colocar por ejemplo material de trabajo o material útil ahora que está muy de moda lo que es todo es home office ¿no? algunas características más amplio espacio de salida para las tomas que tiene el equipo como vemos cuenta con cuatro tomas universales todas con soporte de baterías todas con regulación de voltaje supresión de picos ¿sí? y las tomas están debidamente espaciadas ¿qué es lo que pasaría si nosotros queremos colocar un cargador un transformador por ejemplo el UPS pues no se va a bloquear ninguna toma aledaña a diferencia de los UPS que tienen nuestros competidores que tienen las tomas demasiado pegaditas demasiado juntas y eso ocasiona pues que al momento de conectar una se bloquee mínimo una y hasta dos tomas ¿no? entonces dejan de tener la cantidad de tomas útiles para las cuales han sido diseñadas nuestro UPS nos garantiza cuatro tomas útiles de tipo universal plenamente utilizables ¿no? cuentan con un tamaño compacto todas las UPS tienen las mismas dimensiones ¿sí? lo que varía un poquito es el peso dependiendo o debido a la principalmente a la batería interna que tiene cada tipo de equipo tiene una carga inteligente permanente cuando nosotros compramos este UPS de entrada normalmente la retiramos de la cajita en el gráfico inferior vemos que tiene un habilitador de baterías que normalmente viene fuera del equipo lo tenemos que conectar y al costado izquierdo tiene un botón de encendido ¿correcto? si yo quiero cargar la batería que es recomendable hacerlo en un inicio entre un promedio de 6 a 8 horas yo no necesito prender el UPS para que la batería se cargue basta con que yo conecte el habilitador amarillo y conecte el UPS a la toma comercial y mis baterías y mi batería interna comienza a cargarse sin problema ¿correcto? la función de arranque en frío me permite encender mi UPS sin necesidad de conectarlo a una toma comercial basta que yo lo prenda sin necesidad de que esté conectado a ninguna toma y las cargas se van a poder abastecer de energía muchas UPS de la competencia requieren que ese startup inicial sea con el UPS conectado a una toma comercial fácil de utilizar tenemos o se refiere básicamente al habilitador de baterías que tenemos en la parte baja del UPS que vemos en el segundo gráfico ninguna UPS que compite con nosotros tiene esta toma o este enable y es importante contar con el habilitador ¿por qué? porque al inicio viene fuera del UPS y esto hace que la batería interna no esté conectada al circuito de potencia interno del equipo y se generen falsas descargas que acortan el tiempo de vida de la batería ¿correcto? cuando yo necesito que el UPS trabaje conecto o engancho este habilitador dentro del UPS y automáticamente la batería entra en funcionamiento ¿correcto? prende el UPS y vamos a tener autonomía sin problema pero si por algún motivo nos vamos de vacaciones o de repente por las noches o un fin de semana no vamos a no vamos a estar en casa podemos deshabilitar o desconectar este ganchito amarillo y las baterías nuevamente quedan al vacío ¿no? y gracias a eso pues evitan falsas descargas y se promueve un tiempo de vida bastante alto ¿no? normalmente el tiempo de vida de las baterías hablamos de entre 3 a 5 años la idea es que con este sistema de de habilitación o conexión de baterías nos acerquemos más a los 5 ¿no? autodiagnóstico de las baterías está presente cuando el UPS funciona en modo baterías por ejemplo cuando trabaja en modo baterías la UPS nos alerta a través de 4 pitidos continuos que se repiten cada 30 segundos ¿no? que la UPS está trabajando en baterías ahora cuando ya falten dos minutos aproximadamente para que se genere la para que ya la batería se acabe el UPS empieza a emitir pitidos continuos ¿no? indicándonos que ya debemos guardar nuestros útiles o nuestros trabajos en la PC ¿correcto? o en todo caso se deba apagar el equipo de comunicación o algún sistema que estamos utilizando para evitar que tenga algún problema de apagado brusco y de tal manera pues que guardamos de manera segura toda la información que estamos utilizando la garantía de estos equipos es de dos años ¿correcto? contamos con la red de CAS de proveedores de servicios orientados al cliente más grande del país seguramente podemos tener competidores que nos ofrecen el oro y el moro en cuanto a reparación o servicio técnico del UPS pero no tienen una representación local en nuestro país como nosotros lo tenemos a través de nuestros CAS y a través de nuestra propia empresa que está en la sede de Magdalena ¿no? entonces aquí tenemos una oferta muy interesante para lo que son equipos equipos de protección para el hogar para lo que es home office para residencias ¿sí? y con precios muy competitivos pasamos a revisar ahora el siguiente modelo que es la Easy UPS monofásica SMB acá ya dejamos un poquito de hablar de protección netamente del hogar ¿correcto? y vamos a pasar a orientarnos a la pequeña empresa a los pequeños negocios ¿no? aquellos negocios pequeños que tienen un data center pequeño de repente con un servidor transaccional o comercial o con un equipo de comunicación ¿correcto? pueden ser abastecidos o pueden ser soportados por UPS como estos ¿no? por otro lado también tenemos aplicaciones interesantes en oficinas distribuidas que tienen armarios de cableado gabinetes de telecomunicaciones por ejemplo centrales de distribución de de lo que vendría a ser cableado de comunicación por ejemplo nodos principales nodos secundarios centrales de telefonía IP por ejemplo privada dentro de una empresa toda esta central involucra un tema de equipamiento de comunicación todo lo que es equipamiento de comunicación en general va a poder ser soportado o alimentado por nuestras UPS SMB entonces ya acá hablamos de aplicaciones de un corte más de negocios más corporativo ¿no? en el cual la SMB va a cobrar un papel importante ahora nosotros como bueno ustedes como partners nuestros como partners eléctricos que son también encuentran aplicaciones muy interesantes de de esta UPS en mercados verticales como son sucursales de oficinas retail gobierno hospitales y laboratorios la pequeña industria ¿no? en retail básicamente para la alimentación de puntos de venta lectores de códigos de barras ¿no? todo lo que son por ejemplo sistemas de vigilancia dentro del retail como puede ser un sistema de detección de incendio un sistema de control de acceso un sistema de cámaras básico para resguardar la seguridad del site pueden ser respaldados por una UPS como la SMB en government en gobierno tenemos aplicaciones interesantes lo que son módulos electrónicos de atención al cliente por ejemplo todo lo que son también sistemas de seguridad dentro de una institución de gobierno y si nos abrimos un poquito más el espectro de aplicaciones ya podemos también hablar de ciudades inteligentes donde muchos equipos que están desplegados dentro de una ciudad por ejemplo para la detección de condiciones de flujo de agua semaforización cámaras digamos alrededor de algún municipio puntual todos estos sistemas pueden ser abastecidos por una UPS o alimentados por una UPS como la SMB en hospitales laboratorios todo lo que son balanzas electrónicas todos lo que son equipos de laboratorio por ejemplo de electrónicos de medición a precisión digamos requieren de un elemento de seguridad que brinde regulación y autonomía en caso de fallos entonces la SMB calza bastante bien y en la pequeña industria para lo que son pequeños PLC sistemas de control distribuidos correcto estos equipos digamos brindan un nivel de protección bastante buena una de las ventajas principales de la línea SMB es que cuando trabaja en modo baterías cuando hay una falla eléctrica una falla digamos en la red comercial permite o brinda a la carga una onda sinusoidal pura a la salida correcto este tipo de onda que mitiga en gran medida las perturbaciones que pudo tener digamos la onda o la red comercial hace pues que su espectro de aplicaciones sea bastante amplio y podamos utilizarla en la industria en pequeños data centers por ejemplo e incluso alimentando servidores comerciales o transaccionales como los servidores de almacenamiento en red entonces es una UPS bastante versátil orientada a corporativo y también orientada pues a mercados verticales como los que hemos como los que hemos visto ¿quiénes son los tomadores de decisiones para la compra de estos productos los gerentes de red o de TI los gerentes de instalaciones los propietarios de pequeños negocios ¿no? Tenemos cuatro o cinco perdón números de parte para la SMB las potencias son de 750 mil 1.500 2.000 y 3.000 volampers estos equipos también vienen con tomas de salida universal en la parte en la parte posterior del del UPS correcto lo podemos apreciar en la en las imágenes de la parte baja estas UPS también cuentan con habilitador de baterías un sello de nuestra marca la conservación interna de la batería es un aspecto clave en el que trabaja APC correcto apreciamos en las gráficas también las regidas de ventilación estas UPS también cuentan con un detalle no menor que es la protección eléctrica a la entrada garantizando la protección aguas arriba del sistema de alimentación eléctrica si es que hubiera algún problema de sobrecargo cortocircuito en alguna carga entonces eso también es un aspecto en el que nos preocupamos mucho y podemos apreciar que tenemos un factor o mejor dicho tenemos un puerto serial y un puerto USB en todas estas UPS para el monitoreo local de las mismas el factor de potencia es 0.7 justo ahí vi la consulta y acá estaba factor de potencia 0.7 onda sinusoidal pura a la salida compatible con tensión y frecuencia de generador durante el arranque de estos las UPS están construidas en base a un material o metal resistente a condiciones agresivas externas tiene un nivel de protección IP20 pero digamos las láminas de metal externas nos permiten resistir a ciertos ambientes agresivos correcto es recomendable colocarlos dentro de gabinetes con un grado de protección más elevado y por otro lado también la consistencia del gabinete permite sostener todos los componentes internos del equipo de manera adecuada cuentan con regulación de voltaje automático correcto el UPS nos permite amplificar bajos voltajes y atenuar altos voltajes dentro de los umbrales de tensión mínimos y máximos que presenta sin lógicamente el empleo de la batería salvo que sea en una condición donde se superen los niveles de los niveles umbrales mínimos y máximos que más o menos fluctúan entre los 165 a 200 165 a 300 300 voltios aproximadamente cuenta con una pantalla LCD de un solo vistazo vamos a poder apreciar la tensión de entrada salida la autonomía que tiene el equipo el porcentaje de carga que está conectado amplia cantidad de tomas de salida todas con protección de batería supresión de picos y regulación de voltaje 4 a 6 tomas los modelos de entre 750 mil presentan 4 tomas 750 mil 500 perdón 2000 y 3000 presentan hasta 6 tomas ya lo habíamos visto acá en el slide anterior que otras cosas o que otros puntos tenemos está aprobado por la agencia de seguridad y cuenta con un habilitador de baterías que ya lo habíamos ya lo habíamos descrito como ya lo había señalado esta UPS cuenta con un puerto USB cuenta con una cuenta con un puerto serial también RS232 correcto que nos van a permitir realizar el monitoreo localizado de la unidad y lo vamos a poder hacer a través a través de una comunicación serial conectando el equipo a una PC correcto vamos a descargar un plugin en la PC que es el UPS capó y vamos a visualizar un diagrama mímico de operación del UPS este UPS es una máquina de línea interactiva correcto acá tenemos o apreciamos su diagrama su diagrama mímico con todos los parámetros eléctricos del equipo y por otro lado también podemos hacer gestión del UPS podemos de una u otra forma encender o apagar las tomas de salida encender o apagarlas de acuerdo a un horario preestablecido podemos realizar un apagado suave de las cargas de cómputo conectadas al UPS entonces estas funciones podemos hacer un testeo del UPS de las baterías estas funciones vienen digamos añadidas dentro del software de monitoreo del equipo que estamos viendo finalmente toca conversar sobre la ECUPS monofásica SRB este equipo es el más robusto de los tres es un UPS de doble conversión en línea el tiempo de transferencia a baterías en este equipo es automático es cero correcto y justamente está diseñado pues para el soporte de cargas críticas ya aquí hablamos incluso de pequeños y medianos negocios correcto oficinas distribuidas que responden a lo que es la nueva tendencia tecnológica que es edge computing procesar la información más cerca de donde se origina generar o construir data centers pequeños entonces estos sites están acondicionados de servidores críticos de equipamiento de TI crítico que tiene que ser alimentado abastecido por una UPS de mayor robustez como es la SRB también tenemos una tendencia muy creciente dentro del mercado tecnológico que es el IoT o el Industrial Internet of Things el Internet Industrial de las Cosas que está muy orientado a todos los mercados verticales esencialmente al sector industrial ya todos debemos saber que nos encontramos en la cuarta revolución industrial la industria 4.0 y todas las líneas de producción máquinas que operan dentro de una empresa dentro de una fábrica de una industria en general que puede ser minería oil and gas correcto las líneas de producción pues trabajan bajo ciertas automatizaciones correctos sistemas de control de automatización típicos que en algún momento ustedes seguramente deben haber instalado pero la industria 4.0 nos lleva a pensar en la digitalización de todo el equipamiento de la línea de producción cada vez más los sensores transmisores máquinas que funcionan dentro de la línea de producción van a migrar su información a la nube a internet ¿no? y para qué hace eso para poder optimizar sus tipologías o modos de operación poder reducir las mermas que se generan en una línea de producción poder reducir costos de producción poder identificar fallas a tiempo y finalmente brindar un producto de mayor calidad a beneficio o a beneplácito de los clientes ¿no? entonces la digitalización nos lleva a eso a migrar toda la información a la nube ¿correcto? poder hacer más eficientes los procesos podemos hacer incluso algoritmos de comparativos podemos analizar en conjunto todas las señales de los transmisores sensores actuadores y máquinas a fin de generar respuestas rápidas automáticas para brindar o mejorar la eficiencia productiva en la línea de producción ¿no? entonces estos o esta digitalización ¿qué involucra? dotar a la industria de pequeños data centers de servidores de equipos de comunicación de sitios H que denominamos donde la SRB cubre o tiene un papel preponderante para la alimentación de las cargas ¿no? y en mercados verticales ocurre lo mismo ¿no? tanto hospitales retail gobierno industria se están digitalizando ¿no? los hospitales cada vez más se están digitalizando cuentan con cuentan con sistemas inteligentes dentro del dentro del mismo hospital no solamente a nivel de de data center sino también a nivel por ejemplo de salas quirúrgicas donde se opta por tener dispositivos conectados a internet a fin de poder ir visualizando todos los todos los temas de de funcionamiento o de características de funcionamiento de la sala quirúrgica incluso de características relacionadas a la cirugía que se le está haciendo al paciente y cuando queremos tomar datos en línea referentes a alguna condición que se presente en ese momento de riesgo y que queremos tomar una acción rápida entonces todo este tipo de todo este tipo de monitoreo es diligenciado a través de sistemas de comunicación servidores que podemos tener instalados dentro del del cuarto de data del hospital de otro lado también tenemos cargas ya típicas de un hospital como son angiógrafos tomógrafos equipos de radios X equipamiento de monitoreo en salas de cuidados intensivos donde podemos direccionar muy bien estas UPS en cuanto a lo que es retail también la digitalización es un cubre un papel muy importante aparte de los puntos de venta que ya hablábamos anteriormente y lectores de códigos de barras que pueden ser alimentadas por la SMB acá encontramos ya aplicaciones inteligentes en el mismo site tenemos sensores por ejemplo desplegados a lo largo de todas las tiendas que nos permiten monitorear por ejemplo el nivel de inventario que tiene la tienda el movimiento que tienen las personas a fin de reorganizar la mercadería y poder generar promociones en línea entonces todos estos equipos de sensado estos transmisores requieren de servidores de equipos de comunicación requieren de alimentación propiamente a nivel de equipamiento que puede ser abastecida por nuestra línea SRV en gobierno tenemos módulos electrónicos de atención al cliente tenemos lo que son sistemas de televigilancia o de cámaras a nivel de municipios tenemos sensores de monóxido localizados convenientemente dentro de la ciudad o sensores de condiciones ambientales para medir el nivel de contaminación de la ciudad tenemos muchas veces sensores de caudal de agua en ríos por ejemplo entonces todo este tipo de equipamiento tecnológico o que forma parte del proceso de digitalización requiere ser alimentado por un sistema de energía de confianza como es una SRV y en industria ni qué decir ya hablamos del IOT entonces todo lo que son sistemas de control y lo que es propiamente el sitio H constituido dentro de una industria pueden ser alimentados o abastecidos por una UPS de alta gama como esta tomadores de decisiones los gerentes de instalaciones los propietarios de las pymes también qué números de parte tenemos habilitados en este en este modelo en la SRV tenemos potencias de 1, 2, 3, 6 y 10 KBA tenemos modelos tipo torre all in one con baterías internas tenemos modelos tipo torre con baterías externas también para aumentar la autonomía del UPS tenemos modelos tipo rack all in one con baterías internas y modelos con extensión de baterías externas tipo raqueables entonces tenemos un portafolio bastante amplio de productos y estas UPS también nosotros las podemos dotar de una tarjeta de red adicional o una tarjeta de contactos secos y muy próximamente para aplicaciones de conexión en BMS vamos a tener la tarjeta de red Modbus sobre 485 de modo que la UPS vamos a poder monitorearla desde un BMS o desde un sistema SCADA a través de un protocolo ampliamente conocido y comercial como es el Modbus algunas características del equipo factor de potencia 0.8 en potencias de 1, 2 y 3 KVA unitario en 6 y 10 corrección de factor de potencia de entrada PFC amortiguando o minimizando en gran medida los armónicos que podamos tener a la entrada compatible con generador tiene protección contra sobrevoltajes viene con esa característica amplio rango de entrada entre 110 a 300 voltios a media carga hablamos de una regulación de voltaje fina a la salida podemos fijar la tensión a la salida en 220 230 240 dependiendo del uso que le vayamos a dar al UPS es muy ideal para condiciones inestables el UPS realiza la gestión inteligente de las baterías gracias a un algoritmo de compensación de temperatura que despliega nos acondiciona la energía cuenta con un bypass estático automático que ante una condición de sobrecarga en el UPS permite que la carga migre hacia este bypass se hace la transferencia a bypass estático de manera automática a fin de garantizar la protección de las cargas y también la protección del UPS en sí cuando la sobrecarga es demasiado alta de igual forma el bypass estático nos permite migrar la UPS a bypass manual externo cuando se necesite hacer un mantenimiento del UPS firma la actualizable fácilmente y cuenta con una pantalla LCD LED con todos los mandos necesarios para poder visualizar los parámetros y hacer alguna configuración en particular algunas características más podemos trabajar el UPS en Ecomode modo de operación eficiente de la máquina alimentando la carga a través de la entrada bypass correcto el nivel de regulación de tensión se vuelve más bajo pasivamos el inversor pasivamos el rectificador y únicamente mantenemos la alimentación activa la alimentación o carga de las baterías el UPS finalmente se comporta como carga y si ajustamos sus equipamientos o sus módulos internos en potencia vamos a tener un menor consumo energético y al cliente una menor tarifa eléctrica lógicamente debemos tener cuidado de la tensión de alimentación que tenemos debe ser de mucha confianza correcto y por otro lado si hay algún problema en el modo eco el UPS salta o vuelve a doble conversión pero hay un tiempo de transferencia no es cero como es el funcionamiento normal del modo doble conversión en el mismo estamos hablando de 6 milisegundos es un UPS con certificación ROHS por la agencia de seguridad en los modelos tipo long ya hablamos que vamos a poder soportar baterías externas siempre de la marca en UPS monofásicos las baterías externas son de la marca PC hasta 5 paquetes correcto ambientalmente robusto con tarjetas barnizables cuenta con apagado de emergencia en las potencias de 6 y 10 KVA una bornera EPO que por ejemplo nos permite mandar a apagar el UPS desde un panel contra incendio cuando hay una eventualidad de humo una corrección de factor de potencia entrada alta en los modelos de 6 y 10 bypass manual en los modelos de 6 y 10 KVA tipo torre embebido en el UPS y en los modelos de 6 y 10 también tenemos entradas y salidas hardwire o con conexión a borneras facilitando una instalación o la instalación eléctrica que requieren este nivel de potencia estas UPS también cuentan con un software de monitoreo correcto yo lo puedo monitorear desde el puerto USB o serial o también lo puedo hacer a través de la tarjeta de red que se le puede añadir al equipo correcto el par number de la tarjeta de red ya lo vimos arriba el APB 9601 puedo tener un diagrama mímico para el monitoreo del equipo con todos sus parámetros eléctricos desplegados en la pantalla y de igual forma también dispongo de control y gestión puedo apagar encender la unidad puedo pasarla a modo batería a modo eco y también puedo gestionar el apagado encendido con retardo horario y hacer un apagado suave de cargas que estén conectadas a la mano finalmente hacemos un breve reemplazo por lo que son las ICRAC PDUs correcto estos dispositivos se conectan a la UPS puede ser a la SRB por ejemplo y nos permiten ampliar la cantidad de tomas que pueden ser digamos o que están disponibles para eventualmente una mayor cantidad de equipos que vayan instalados en un gabinete o que deseamos alimentar de la UPS tenemos lo que son PDUs básicas como vemos acá tanto en 230 voltios como en 400 voltios siempre hablamos de las de las de PDUs correcto ICRAC PDUs en 400 voltios adaptables por ejemplo para UPS trifásicos y en 230 adaptables para UPS monofásicas como la SRB correcto estas PDUs se caracterizan pues por ser básicamente como regletas no tienen un sistema de monitoreo son bastante económicas y nos permiten digamos expandir la capacidad de tomas de salida para las cargas todas vienen con certificación europea de la comisión europea correcto ahí vemos las certificaciones EN tienen certificaciones de protección ambiental de seguridad la temperatura de operación fluctúa entre menos 5 45 grados celsius y las tomas de salida son netamente C13 C19 y las corrientes o potencias en las que tenemos los equipos son de 16 y de 32 amperes dentro del portafolio de PDUs tenemos también PDUs medibles correcto estas si vienen ya con una consola de control con pantalla LCD las tenemos en voltajes de 230 y 400 voltios para las ECUPS 3S que vimos en la presentación anterior en potencias de 16 y 32 amperios por ejemplo correcto y todas con tomas de salida C13 C19 y tenemos también un portafolio adicional de PDUs switchables con tomas de salida controladas en 230 voltios correcto si deseamos tener un control fino de encendido apagado por toma de salida estas PDUs nos permiten hacerlo igual vienen con una consola de control que permite hacer el monitoreo de los parámetros eléctricos generales del PDU similar al modelo medible aquí la diferencia es que voy a poder controlar el encendido y apagado de cada toma de salida y también voy a poder monitorear si hay potencia en esta o no o por cada toma a través de unos LEDs de monitoreo o de aviso que cuentan que cuenta cada toma de salida del PDU que es lo que que es lo de nuevo que es lo que tenemos con el portafolio de ECUPS monofásico estamos promoviendo mucho lo que es el primer inventario de ustedes de nuestros partners eléctricos ahí Manuel se ha encargado de trabajar mucho el tema de promoción a nivel del primer inventario que tenemos para ustedes correcto tenemos equipos en stock y les vamos a ofrecer un paquete de promoción de estos equipos muy atractivo con ventajas no solamente a nivel de producto que ya vimos que las tienen sino a nivel también de marketing a nivel de promoción de los equipos a nivel de posicionamiento de la oferta en el mercado a partir también de descubrir un poco más las aplicaciones que tenemos para estos vamos a brindarles precios muy atractivos y soportarlos con un plan de sell out adecuado también para que puedan digamos ustedes gozar de las ventas de estos productos y lógicamente volvernos a comprar tras una buena experiencia de venta estamos planteando también notas de crédito y descuentos por volúmenes de compra seguramente nuestro team comercial ya se va a poner en contacto con todos ustedes y dentro de la región tenemos experiencias muy buenas tenemos experiencias con empresas de oil and gas como YPF tenemos experiencias buenas en retail como en Sodimac actualmente hemos tenido también o tenemos experiencias buenas con la Universidad de la Sabana en Colombia donde se está realizando todo el tema de estudios o construcción de máquinas o respiradores artificiales tan demandados actualmente y tenemos aplicaciones también en hospitales donde nuestras ECUPS han tenido muy muy buena aceptación ahí lo podemos apreciar en los gráficos de la parte derecha finalmente acá un poquito nuestras comunidades y recursos digitales que tenemos el portal Maya Schneider correcto formamos parte o forma parte de nuestra red o no comunidad en Facebook correcto están invitados todos ustedes a poder formar parte de esta estar al día con nuestras novedades de productos y bueno eso era principalmente lo que quería compartir con ustedes no sé si tengamos alguna duda alguna pregunta no sé si Manuelito o Naila quieran participar para explicar un poquito más el tema de promociones o el tema de consultas y respuestas que hayamos tenido de mi parte eso sería todo ¿qué tal Roberto cómo estás? ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo estás? bueno bienísimo no Roberto en realidad Manuel ha estado respondiendo no sé si ha quedado alguna pregunta al aire Manuel alguna pregunta algo en particular que tú quieres resaltar no no ya respondí estaban consultando sobre el factor de potencia del UPS SMV la contestó Roberto que era 0.7 estaba consultando por qué la salida del SMV no era 2.30 y por qué era 2.30 perdón y no 2.20 ya le comentamos que es un equipo de línea interactivo que está sincronizado con la entrada entonces si la entrada es 220 a la salida también va a estar 220 y en modo batería si genera 220 voltios ¿no? para el caso del SRB que es doble conversión ese equipo sí siempre genera 220 230 240 conforme CLCT bajo cualquier tipo o escenario de operación ¿correcto? y esas han sido las dos preguntas que nos han comentado nuestros clientes excelente bueno muchas gracias Manuel muchas gracias Roberto realmente ha sido muy 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 clara la presentación gracias entonces Erickson ¿estás con nosotros? por favor ¿me escuchas? Erickson una última pregunta para que se dejo a Roberto antes de que se vaya está comentando ¿qué significa doble conversión? ah ya ok ya no no dale dale lo comento yo ya el equipo doble conversión ya gracias ya rápidamente el equipo internamente tiene dos etapas muy importantes que es el PFC y el inversor la etapa PFC es la etapa que recibe la energía comercial de la calle la energía comercial que nos da la proveedora y esa etapa genera una primera conversión de la energía internamente la energía que viene AC alterna la convierte en energía continua en DC para alimentar al cargador que mantenga cargadas las baterías y sirve para alimentar a la segunda etapa que se llama inversor esta segunda etapa llamada inversor es un equipo que invierte la energía DC y la vuelve a convertir en energía AC y esta energía AC es la que se suministra hacia la carga crítica por eso se llama doble conversión porque internamente es un UPS es un equipo que genera una doble conversión de la energía primero de AC a DC en el PFC y luego DC a AC en la etapa inversor después eso era si les quedó claro si lo confundí más no sé me comentan por favor si no 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 quedó clarísimo Manuel bueno muchísimas gracias gracias Manuel con esto damos por terminado la serie de presentaciones técnicas por parte del equipo entonces Naila por favor si vas compartiendo la siguiente slide y luego Erickson buenas tardes Erickson también acá muchos han estado preguntando por el chat Erickson donde pueden encontrar bueno a muchos les ha parecido bueno nuestros productos y tú como gerente de canales de distribución para este tipo de productos EasyLine me gustaría que comentes a nuestros clientes dónde pueden conseguir estos productos en el Perú conseguir estos productos en el Perú buenas buenas tardes a todos los participantes a esta parte de enseñanza de productos nuevos que estaban lanzando la fuerte EasyLine Erickson efectivamente nosotros contamos con una red de canal de distribución a nivel nacional contamos con los distribuidores digamos desde la parte difusa y como industrial también pueden encontrar los productos en los centros ferreteros como también en las partes digamos de las ferreterías más cercanas a su casa como también en Sodimac Maestro y Promar Ok es decir ya tenemos todos estos productos presentados durante estos tres días disponibles en la ferretería más cercana y en los centros ferreteros para que nuestros clientes los puedan adquirir ¿correcto? Correcto en los grandes centros ferreteros como es conocido por todos los participantes digamos Nicolini Marzano Centro de Lima Atángaro y los Sodimac Maestro y Promar y en las ferreterías más cercanas todo esto son distribuidos a través de nuestra red de distribuidores o socios de Sniper Electric ¿no? Hay una última pregunta que me hacen ¿los pueden encontrar también en el sur del Perú como Arequipa en el norte como en Trujillo? Como lo invito de que estos productos nosotros tenemos una amplia gama de distribuidores contamos con 55 distribuidores a nivel nacional quiere decir que en Arequipa también lo pueden encontrar tanto en las ferreterías como en los grandes centros ferreteros como también Sodimac y Maestro Promar que están a nivel nacional Listo Muchísimas gracias Erickson por esa por esa importante información Listo Gracias Erickson por tu participación Un abrazo grande Hasta luego Chao Chao Bueno ya estamos prácticamente a puertas de cerrar este tercer día no se olviden en lo siguiente les hemos pasado a través del chat un link para que ustedes puedan participar de una pequeña de una pequeña interacción si hacen en el chat si ustedes pueden ver aparece un link que dice www.menti.com y aparece un código por favor les pedimos que con una sola palabra califiquen que les ha parecido o defina el lanzamiento de Easy Line por favor a todos los participantes como ven ahí ya tenemos algunas palabras interesante excelente entonces por favor les pedimos participar Bueno estoy viendo acá que muchas personas ya están interactuando colocan muchas palabras como innovación eficiente excelente interesante extraordinario muy interesante en este momento tenemos más de 80 personas en sala así que los invitamos a que puedan seguir interactuando y colocando como pueden ingresar es con la página www.menti.com y el código que tienen que usar es 1235289 excelente muy bien entonces realmente a nombre de Schneider Electric Naila y mi persona queremos agradecerle por habernos acompañado estos tres días de evento de lanzamiento de Easy Line en Perú realmente estamos muy contentos como les habíamos comentado al principio es el primer evento de Sudamérica donde lanzamos esta oferta y el país designado para ser el anfitrión de este primer evento fue Perú así que realmente estamos agradecidos con todos ustedes con todos nuestros clientes que han estado acompañándonos durante estos tres días ya saben que tenemos toda una gama de productos de protección térmica protección diferencial prevencial breakers equipos de accionamiento eléctrico variadores de velocidad fuentes de alimentación UPS equipos de medición y demás entonces me gustaría nuevamente a nombre de Schneider Electric darle las gracias por habernos acompañado no sé si Naila quieres una última palabra y despedirte también de nuestro público sí Edson sin duda agradecer a todas las personas que han estado conectadas durante estos tres días aquellas personas que de repente no pudieron conectarse ayer y antes de ayer y están el día de hoy también agradecerles su participación como les mencionábamos hemos tenido unos retos súper interesantes hoy tenemos uno y todavía va a estar activo hasta el 16 de agosto en cuanto a la información les vamos a enviar seguramente la próxima semana estos kits coleccionables en donde van a tener las presentaciones las grabaciones videos información técnica y cualquier duda o consulta nosotros estamos enviando una encuesta digital entonces pueden colocarla ahí para nosotros poder atenderla muchas gracias y esperamos pues verlo tenerlos conectados en próximos eventos muchas gracias Naila entonces no se olviden simplemente el hecho de haber contestado la encuesta digital les va a permitir a ustedes recibir la siguiente semana los kits digitales ¿en qué comprende el kit digital? básicamente las presentaciones en PDF de todos los especialistas que hemos tenido durante estos tres días y asimismo los videos de capacitación que hemos tenido durante estos tres días sin más a nombre de Schneider Electric me despido mi nombre es Edson Calderón gerente comercial de Schneider Electric Perú gracias y que Dios los bendiga hasta luego un abrazo gracias y que Dios los bendiga